Miles de feligreses se acercaron a la iglesia desde muy temprano para recibir la ceniza, que da inicio a la cuaresma, lo cual nos dice que vienen días de ayuno y de sacrificio. De acuerdo a la fe católica, es una forma de darle valor al sacrificio por amor a Dios. Recordemos que la cuaresma dura 40 días que comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. Por ello, la cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. La duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. Se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto, La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros, para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Es importante mencionar que el color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Alfredo Rodríguez Cárcamo, párroco de Santa María de la Asunción, nos comentó que Cristo nos enseña de esta manera el Cristo penitente. Periodos aislados, sino que tienen relación con todo el año. Y entonces, en cada época, en cada tiempo litúrgico del año, Dios nos va dando gracias especiales. En este momento que estamos iniciando la cuaresma, y durante toda la cuaresma, el Señor va a ofrecernos la gracia de querer seguir a Cristo penitente, Cristo amante del sacrificio. Y lo que intenta principalmente Jesús es enseñarnos el gran valor que tiene el sacrificio. Párroco, ¿cuántas personas esperan el día de hoy que aquí en Izucar de Matamoros estén tomando la ceniza? Normalmente, los domingos, haciendo las cuentas, la gente acude a la misa dominical, alrededor de unas 5 mil personas en todo Matamoros. ¿Es lo que se prevé que tú? Sí, misas dominicales. Pero en este acontecimiento, lo más seguro es que sea el triple. Recalcó que los días domingos, siempre se han presentado aproximadamente 5 mil personas, y en esta temporada se espera que la cantidad de feligreses se triplique. En todos los templos, se invita a las personas a que se acerquen a recibir la ceniza. En los templos grandes aquí del centro, desde las 8 de la mañana. Y en los barrios, toda la tarde. Desde las 4 hasta las 10 de la noche. ¿El mensaje para esta época, para los feligreses? Bueno, le comentaba a usted que el Señor Jesús, recordando nosotros que un día también escogió 40 días de penitencia, allá en el desierto, Él ahora pues nos está invitando a que lo sigamos. Agregó que en todos los templos estuvo abierto hasta más de las 10 de la noche. Rodríguez Cárcamo menciona que Jesús estuvo 40 días en el desierto como penitencia. Resaltó que Jesús no pide sacrificios como es el dejar de comer carne, sino que Él pide que lo sigamos con más amor y sobre todo obediencia. Sino sobre todo que lo sigamos en ese camino de más amor a Dios, más obediencia a Dios, porque es lo que nos pasa, es lo que nos falla a nosotros como hijos. Nos olvidamos de nuestro Padre y dejamos de obedecerlo y después las consecuencias van en contra de nuestro propio bienestar. Lo que Dios quiere es que estemos siempre atentos a lo que Él manda, porque lo que Él disponga sobre ti siempre será buscando tu propio bienestar. Y en este momento a Él le parece que lo que a nosotros nos hace falta es vivir la penitencia y el sacrificio, principalmente amando al prójimo y al más necesitado. Finalmente, el párroco mencionó que lo que le falta a los izucarenses es tener más amor a Dios y a los prójimos, porque también llegaron personas que solo vienen a la iglesia por cumplir con una tradición que traen desde pequeños por parte de la familia. Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez.